Yo no sé qué tendrán esas noches junto al fogón Un latino, un cantar, retorno en mi corazón Un latino, un cantar, retorno en mi corazón Yo no soy, me encantó, a películas puedo entonar Pero sí, la ocasión, no pierdo de guitarrear Pero sí, la ocasión, no pierdo de guitarrear Los tieblachales, calladito de luna estar De un querer, así estoy, no tengo por qué envidiar De un querer, así estoy, no tengo por qué envidiar Alcaré la oración, cuando el sol ya comience a entrar Yo me voy al fogón con mi chinita a matear Siempre voy a bailar A la fiesta del carnaval Y al volver, desde allí, silbando suelo llegar Y al volver, desde allí, silbando suelo llegar Los tieblachales, calladito de luna estar De un querer, así estoy, no tengo por qué envidiar De un querer, así estoy, no tengo por qué envidiar De un querer, así estoy, no tengo por qué envidiar